Bueno, esta obra es una obra muy solicitada hace tiempo por los vecinos de este distrito de San Francisco del Monte. Tiene que ver con mejorar la parada de Metrotranvía, conocida como Parada Independencia, acá en Independencia de Alcina. Esto era un gran terreno baldío hace mucho tiempo y que ahora se ha convertido en un espacio verde, con juegos, con una pista de salud. Ya dejamos las cintas de interconexión de la ciclovía, porque la idea es que esta calle va a tener continuidad con una calle lateral que vamos a empezar la obra en los próximos meses, que va a comunicarnos con el mercado cooperativo de Guadalcruz, que es la calle Valle Grande, y que comunica con la próxima parada de Metrotranvía, que es la parada del Parque TIC. Bueno, es una obra muy importante, es un convenio que ha firmado el gobierno de la provincia con el municipio. El municipio lo ha hecho con recursos propios, con sus propios trabajadores, por administración. Desde la provincia, junto con el ministro de Obras, con el gobernador pudimos aportar la parte de iluminación. Es una calle que se ha abierto, es un espacio que se ha iluminado, que se ha recuperado. Esto era un baldío. Se pone de relevancia una estación del Metrotranvía, que para nosotros es muy importante cuidar estos entornos, sobre todo para darle mayor seguridad y mayor uso al sistema. Para los vecinos es una obra muy necesaria, porque tiene una de las paradas de Metrotranvía en un espacio de grandes dimensiones que se ha convertido en un espacio público por excelencia, forestado, con parque solar, con ciclovía, con una estación parquizada muy linda, Juegos para Niños. Y para la provincia también, fíjate, porque desde el área metropolitana, cualquier persona que pueda tomar el Metrotranvía en cualquier lugar que viva, puede en pocos minutos llegar a este sitio y poder disfrutarlo. Así que estamos haciendo obras que son en realidad la continuidad de un gran plan de obra para Goy Cruz, mejorando el entorno de todo lo que tiene que ver este sistema de transporte público tan necesario que es el Metrotranvía. Y bueno, con verde, con espacio para juegos, con mucha iluminación, que esta zona la verdad tenía escasa iluminación, y pensando en la conectividad futura de esta red importante de ciclovías que estamos haciendo en toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.